¿Qué tal? Yo decía, pero si ese era mi sueño. Y no, pues, yo me tocó el camino más duro. Y... Y así llegué. Y el supermino, yo dije, aquí iba a pasar algo. Y no, no pasó nada. Y tus primeros papeles en la televisión local, porque ahora era una figura internacional. Tus primeros papeles en la televisión local en el 13, en el 7. ¿Siempre fuiste en el 13? Que están un poco en el imaginario colectivo, las chiquillas. No, siempre fui al 13, porque en esa época, en el área dramática del 7, estaba Vicente Sabatini. Ah. Y él se oponía rotundamente a que gente que no había estudiado teatro estuviera en una teleserie. Cosa que hoy día cambió. Claro, claro. Pero él se oponía rotundamente. Ya, tenía que hacer con... Nunca voy a olvidar un título que decía modelos de actores es lo mismo que carniceros de doctores. Después de ese diluvio. Encontré que se le pasó un poquito la mano, pero no, yo estaba vetado en el 7. ¿Vetado? Sí, claro. Oye, ¿y cuáles fueron los roles que tú tienes como más presentes, que te gustaron más, qué sé yo, que fueron los que más llegaron, con mejor rating? Pues en ese tiempo había menos ofertas, por lo tanto los rating eran salvajes. Sí, el primero que obviamente le tengo más cariño es la primera telenovela que hice, que fue, se llamaba Champaña, y yo hice el papel de Tadeo. Que era un nombre muy raro, que era un nombre muy raro, Tadeo. Nombre raro, sí. Claro. Pero ese fue el que le tengo más cariño, porque fue el primero. Y después, donde tuve más éxito y donde lo pasé mejor, fue no necesariamente haciendo una teleserie, sino cuando hacía el segmento Mi Tío y Yo del Venga Conmigo. Que tenía un éxito increíble, y que primero lo hice con Fernando Clije, que es La Vuelta a la Vida, esa persona que me dio mi primer consejo. Es increíble, ¿eh? Y que además me dio, Fernando Clije me dio el mejor consejo de la vida, y me lo dio en la esquina de Avenida Santa María con Pedro Valdivia. Ok. Íbamos camino a una locación, y Fernando me dice... Ahí donde está el puente. Exacto, me dice, Flaco, cuando te veo a vos, yo me acuerdo cuando yo era pibe, me dice, vos vas a trabajar fuera de Chile. Yo no lo hice porque no tuve los huevos, pero vos vas a trabajar fuera de Chile. Y acuérdate, acordate de una cosa, nunca te olvides quién sos, ni de dónde venís. Y ese es un grillito que uno tiene dando vuelta en la casa, cabeza que uno nunca se puede olvidar de dónde viene, ni de cómo partió. Y tú has estado 15 años fuera, más o menos, 13, 14, 15 años. 13 años. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles, Cristian, personales y profesionales? ¿Y cuáles han sido los momentos de mayor gloria? Los momentos más difíciles fue el primer año. Después que terminé la serie Reyes y Rey, decidí quedarme en Los Ángeles y apostar. Llamé a la ejecutiva que tenía en el Banco de Chile en esa época y le dije cuánto era mi línea de crédito y con eso calculé cuántos meses me podía quedar. Porque después me ofrecieron una serie de televisión y mi agente me dice que no me estaban ofreciendo el dinero que yo me merecía. Entonces en esa época llamé a mi mamá y le dije porque además con lo que yo trabajaba, vivíamos los dos, mi papá ya había fallecido y le dije vieja, me están ofreciendo esto pero voy a decir que no así que vamos a tener que apechugar. Y dije que no y ahí tuve dos meses que estuvieron medio duros. Discúlpeme, ¿fue bueno profesionalmente decir que no? Sí, porque después hice una serie que se llamaba Family Law y terminé ganando más que era lo que mi agente decía. Porque yo llegué a Estados Unidos y a mí me decían tantos dólares por un capítulo y para mí era maravilloso. Pero la gente me decía no, tú tienes que cobrar más porque en Estados Unidos hay un sistema de quote que uno tiene un valor en el mercado y ese es tu valor y es público y lo saben todos. Entonces si tú te comillas, te vendes barato, subir cuesta mucho más. Y cuando llegaste a Los Ángeles te bajaste, llegaste al aeropuerto y cómo, qué, dónde, la gente, el agente, cómo iniciar esa vinculación, cómo lo hiciste. Muchos chiquillos en su casa despertando el carrete del sábado están diciendo oye Cristian, ¿y cómo lo hizo este gallo? Bueno, yo primero fui a una audición para hacer una serie que se llamaba Reyes y Rey que se hizo en Telemundo. ¿Y esa audición llegaron 1228 gallos? Exacto. Y yo me fui de, yo fui a la audición de acá de Chile y fui, llegué a la audición y me dijeron ok, gracias, te llamamos y me devolví. Y después me llamaron para lo que se llama un callback, que es que te llaman cuando ya te quieren ver de nuevo y son menos, éramos tres. Y eso lo hice en los estudios de Sony y ahí me llevaron y estaban todos los ejecutivos y tenían que decidir y ahí decidí, o sea, ellos decidieron y hice la serie. Y me quedé ocho meses en México, en Tijuana, en la frontera con Los Ángeles haciendo la serie y viajaba todos los fines de semana a Los Ángeles a clases de actuación en inglés, los sábados, para empezar a cambiar el cerebro a inglés. Y mientras estaba haciendo la serie firmé con un agente que empezó a verme reuniones para cuando terminara la Reyes y Reyes pudiera tener trabajo en Los Ángeles. ¿Cómo fue para Cristian de la Fuente con cuántos años cuando estuviste en Tijuana ocho meses? Tenía 22. ¿Con 22 años? Ocho meses. No, 24. 24, 22 años. Ocho meses en Tijuana. ¿Qué? Con todo respeto México en la mitad de ninguna parte en el fondo. ¿Tijuana ocho meses? ¿Qué hacía? ¿Filmaba y después qué? ¿Qué hacía en la tarde, en la noche? No, filmaba todo el día. ¿Todo el día? Todo el día. Doce, catorce horas diarias y los fines de semana viajaba a Chile para hacer el venga conmigo porque trabajaban los dos. Sí. Porque todavía tenía contrato con Canal 13. Y con 22, 24 años o sea una tremenda maduración. Un proceso duro fuerte. es que cuando cuando se muere tu papá a los 22 años y uno tiene que hacerse cargo de la familia no te queda otra que crecer. Como me dijo una vez sabiamente Eduardo Domínguez me decía cuando tu papá estaba vivo y llovía tu papá era el techo y permitía que tú no te mojaras. Ahora papá te vas a empezar a mojar todos los días y uno se moja y uno ya no tiene a quien preguntarle cuando las cosas andan mal uno no se puede ir a la casa del papá no le puede pedir plata al papá no le puede pedir un consejo al papá los consejos te los piden a ti y uno tiene que ser capaz de proveer entonces no queda otra. Yo a los 22 años tuve que asumir un rol y me tocó asumirlo me hubiera encantado estar como mis compañeros de universidad o mis amigos pasándolo bien o había gente que me decía y tú por qué no estudias teatro me hubiera encantado tomarme dos años sabáticos y estudiar teatro en Nueva York pero la vida no me permitió tomarme un año sabático tenía que seguir trabajando lógico había que pagar las cuentas había que comer había que vivir Volvamos para atrás un poco Cristian fuiste muy pololo a los 17 18 16 20 que se yo la revolvías harto era un gallo muy lanzado eras de picoteo o pololeo largo No en el el otro día mis compañeras de colegio se reunieron y entonces yo les mandé un mensaje que nunca me pescaron cuando chico porque me invitaron ahora se van a juntar todas las compañeras de nuevo y querían que me invitaran y ahora me invitan cuando yo estaba en el colegio nadie me pescaba ¿y por qué? era como medio tímido era como no sé era bueno tú has desarrollado un físico impresionante por gimnasio por tu trabajo cinematográfico no era solo el físico era como medio tímido me costaba yo me acuerdo que una vez estaba saliendo con una niña y ya como a las dos semanas me dijo bueno y me voy a pedir pololeo ¿no? medio ganso no ganso era como que tenía hoy lo pienso y miro para atrás era como el miedo al fracaso el miedo al fracaso en la vida que se traducía que no me gustaba perder en el deporte no me gustaba perder en el trabajo y me moría si fracasaba en una relación entonces como que en esa época cuando uno pedía pololeo o darle un beso a alguien me da vergüenza darle un beso a alguien y que me dijera no, no, no y después cuando llegué a Los Ángeles ya me tiré a a la piscina a la piscina y tiraba ¿qué significa tú? yo piscina oye vamos a ver una pausa rápidamente estamos en el cara a cara siempre domingo una hora y media la conversación que usted espera en el Riga del Pacific y degustándose así en la Chiñán obvio volvemos no se muevan cuando cara a cara continúe yo trato de priorizar en mi vida lo que hace feliz a la Angélica ¡Gracias!